Aproximadamente a las 10 de la mañana de hoy, un grave accidente de tránsito involucró a tres vehículos en el sector de Limones, resultando en al menos cinco personas lesionadas, según los primeros reportes de las autoridades. El siniestro se produjo cuando un autobús de servicio público perdió el control y se volcó tras impactar con un camión recolector de basura. De acuerdo con versiones preliminares, el incidente comenzó cuando una camioneta de estacas realizó un frenado brusco para evitar unos restos de guauda que obstaculizaban la vía, lo que provocó que el camión recolector quedara en el carril contrario. En su intento por esquivar el camión, el autobús de transporte público no logró evitar el choque y finalmente terminó cayendo a un voladero con varios pasajeros atrapados en su interior. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y lograron liberar a los ocupantes, quienes presentaban diversas lesiones. Las víctimas fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Caicedonia, donde permanecen bajo observación médica. Las autoridades investigan los detalles del accidente y han registrado a los conductores extremar la precaución.